Justamente nosotros ya estamos cansadas ya de que nos vengan, nos prometan y nunca nos cumplen. Los alcaldes que van a entrar vienen ofreciéndonos puente, pero nunca no nos cumplen. Para ello el gobierno nacional ha destinado 50 millones de sueldos. ICA, por segundo año consecutivo, ocupa el penúltimo lugar en inversión pública. Sin embargo, en Chanchajaya ya van 23 años que los niños, jóvenes, adultos y ancianos exponen su vida al cruzar el río, mientras que el gobierno regional realiza refacciones y acabados a un moderno edificio, mientras que el pueblo... En la noche también me llego de trabajar, eso de las 9 de la noche está lleno de agua y no puedo cruzar. Yo tengo un niño especial acá para no poder... ¿Es una emergencia que no pueden pasar? No, no, no. No nos cumplen, señor. Nosotros queremos puente peatonal, no queremos puente para carro. Nosotros queremos para cruzar peatonal. ¿Quieres pasar por otro lado? Y no se puede porque el agua da a la cintura en las mañanas. Sí, pero vinieron, nos engañaron porque no iban a hacer puente, pero no han hecho nada hasta ahorita. Se les pidió que iban a hacer, aunque sea un peatonal. No, digo, ¿por qué se va a hacer si ya va a salir el proyecto del puente? Hasta ahorita. Todos los alcaldes que entran hoy nos engañan que van a hacer el puente. Hasta ahorita no nos hacen nada. Más de 60 años viviendo acá y nada, nada. ¿Pero qué dice la Municipalidad Distrital de La Tinguiña al respecto? Para ello, el Gobierno Nacional ha destinado 50 millones de suelos. Ese es el sector donde se sufre cuando hay caída de baile en el sector de La Tinguiña. Nosotros como Gobierno Municipal hemos estado interesados en que este proyecto se ejecute sí o sí, porque este problema es de todos los años. Entonces, la situación es que el Gobierno Regional está en manos de ellos, de que de una vez por todas el adoro el expediente técnico. La voz que usted ha escuchado es del regidor Carlos Guaranca, quien responsabiliza al Gobierno Regional del abandono de este sector. Mientras que en el medio de esa disputa se encuentran los vecinos, cansados de pedir un puente peatonal para su zona. La gente que está en el otro lado no quiere cruzar, obviamente. Tiene miedo, el temor también. Mire, una persona de edad viene con su bastón al frente. ¿Y qué siente usted ahora que ve que la autoridad no les hace caso para la construcción de un puente? Nos paran engañando nomás, pero estamos indignados de que nos engañen ya. Yo tengo igualitos, cinco años con él, la hemos nacido acá. Y ya se cuenta que no se puede pasar ahí todos los días. Ya se cuenta que una persona enferma así como abre y se cae el agua. Ahora, pero es peligroso cruzar. Pero ¿qué se hace? Nosotros logramos cruzar el puente y logramos comprobar la dificultad para cruzar, algo que los vecinos hacen a diario para trabajar y adquirir sus alimentos. Hay una más, señora, vamos a ir para allá, por favor. Perfecto, bueno, acá una persona nos va a ayudar. Vamos a constatar en primer lugar todos los niveles. Pero es realmente fuerte la potencia del agua con la cual viene. Muy bien. El agua está heladísima, señora. Sí, mira, ahorita yo tengo que cruzar, yo trabajo al frente, yo trabajo acá. Yo tengo que cruzarme el agua hasta por acá, ahorita he pasado. Y ahorita otra vuelta tengo, mira, ahorita más bien han cortado el agua. En alto estaba. Ha bajado un poco, estaba más alto, ¿sí? Más alto estaba el agua. Y él tiene que quitarse el pantalón para poder cruzar para el otro lado para agarrar los cálidos. Bueno, mire a la gente que está en sintonía de exitosa. Eso es posible. Hasta este momento hemos mojado hasta las rodillas. Ustedes todos los días tienen que ser lo mismo. Ajá, exacto, exacto. En tiempo de colegio, los niños de acá, por ejemplo, mi hijo que estudia en el centro, tiene que quitarse el pantalón para poder pasar. Sí, pues necesito, siempre compro bien en tienda. Compran la tienda y tienen que cruzar todos los días. ¿Cruzarte? ¿Cómo voy a cruzar? No solamente existe el riesgo de caer en las aguas, sino también en la peligrosidad de los caminos. Al subir y bajar para cruzar el río. Mira, su madre estuvo enferma el día de ayer y tampoco pudo cruzar. ¿Cómo han hecho? Realmente mi mamá pasó para el otro, porque yo la tuve que cruzarla, porque el agua me ha llegado hasta por acá. Y ella así temblando, temblando, pero así la crucé. Porque el agua es helada. El agua es helada. Yo también sufro de los huesos, pero así tengo que cruzar. ¿Qué voy a hacer? No se puede vivir así. Ahorita que se van ustedes, lo sueltan toditos. Yo digo, ¿por qué los sueltan? Hay chagras que necesitan agua. ¿Por qué no les regalan a esa gente? Estas familias son peruanos, madres, padres, ancianos y niños, a quienes por alguna razón no existen para las autoridades. Y ni qué decir de cuando tienen un problema de salud. ¿Pero qué dicen las autoridades? Como el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Se han hecho las coordinaciones con el ANA, con el ALA. Pero lamentablemente estos señores también no accionan rápido. Tenemos como municipalidad 100 documentos presentados, pero que ellos argumentan que tampoco no tienen dinero. Y que ya allí le ganó de la época del agua. Mientras los documentos duermen el sueño de los justos cómodamente, en la burocracia, los vecinos siguen padeciendo. Como le digo, hace dos años tuve que auxiliar a mi tío. Me ha demorado 15 minutos en ir hasta el puente de la parte de arriba. Cuando llego al hospital, mi tío llegó muerto. Y así como el muchacho de su papá de edad, 90 años, la señora usted mismo ve. Y que el alcalde ve, lo pasan los municipales, ven cómo cruzan los ancianos por acá y ellos no solucionan nada. Ahora yo le pido a usted, por favor, que usted se comprometa con este pueblo. No somos ni 10 ni 100, somos más, somos más de mil personas acá. Hoy, el consejero regional César Magallanes ha comprobado lo duro de vivir de esta forma. Y se comprometió a darle solución en beneficio a estas más de mil familias afectadas. Señor consejero, usted ha sido testigo incluso de la dificultad, pero puede cruzar el río. Sin embargo, tiene problemas también. Definitivamente, es totalmente peligroso. Porque realmente, si ha visto cómo el cruzado está sobre la piedra, tú no sabes qué vas a pisar debajo del agua, ¿no? Entonces, es totalmente peligroso. Ese calcador está bajo. Pero, así es, yo he visto en las anteriores ocasiones que está mucho más alto, me sorprende que ahora esté bajo. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo definitivamente por estas personas. Aquí nadie está en campaña, nadie se sube al bote, ni nada de nada, sino que realmente lo necesitan. Realmente lo necesitan, es un tema social y es un tema que para eso somos autoridades. Estaremos vigilantes a que no solo sea una promesa. Estaremos vigilantes a que no solo sea una promesa.